¡Tres, cuatro! Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió Él me mintió, era un juego y nada más Él me mintió con el corazón destrozado Y el rostro mojado, las luchadas quisiera morirme Mentiras, todo era mentiras ¡Ando a fondo! Niño, tengo... No puedo, estoy afónica Estoy enferma ¿Qué está pasando, señor Chabán, aquí? Sí, pero quiero, quiero que me... Disculpada Está enferma, pero cantó bruto Brutal Gracias, muchas gracias Muchas gracias No produzcas Pero si quiero mi calificación Me dejaste con la boca abierta Para mí merece una alta calificación Claro, ¿por qué no? Pues vamos por... Al principio le entré... Al principio no me van a dejar mentir, le entré bien Claro No, si tú le entraste bien Digo, después de... Y lo ya después, pues mi vocecita no me da para más ahorita Muy complicada La verdad sí era un tema complicado para la voz de aquí, de mi amiga Ay, qué amor ¿Avanza la siguiente ronda o la guardas mejor? La guardamos por la boca La guardamos Gracias Yo la quiero tanto que no me gustaría que su gargantita... Se dañara más de lo que ya está Gracias, hermoso Muy bien Pero canta más bonito que Nandes Gracias, hermoso